Este es el profesor donde ha sido abusado, vamos a poder ¿Qué puede mencionar usted sobre este presuntamente de tocamiento de esta menor edad dentro de su vivienda? ¿Qué puede mencionar este profesor? El profesor de silencio, estamos viendo ya los efectos policiales, va a ser el traslado de esta menor edad, este docente del abuso sexual de una menor edad. Estamos ya trasladados en la tercereta de la jefetera provincial del docente que ha abusado sexualmente hasta de menor edad en el centro. Nos encontramos en la fiscalía del médico legal, pues no, recibiendo la denuncia de una menor de 12 años de edad que ha sido violada por un docente, pues no, que no tiene una mano, entonces es indignante lo que ha sucedido. Esto ha suscitado, pues no, donde él dicta clases en la casa de él, del docente. En estos momentos nos encontramos, pues no, con los familiares de la niña, no, que ellos llaman justicia. Señora, muy buenas tardes. ¿Qué ha sido lo que ha sucedido con su sobrina? Aquí un maldito la ha abusado a mi sobrina, la ha violado. Nosotros no queremos justicia, parece desgraciado. Mi sobrina tiene 12 años, es algo indignante para nosotros. El profesor ha agarrado a mi hija, o sea, estudia ahí, vacacional. ¿En su casa? En su casa del profesor, porque no es mi hija, nomás son otros niños también y mi hijo menor también. Y él estudia en su casa porque ese es un inicial también que enseña a su esposa, de ese profesor, porque ese profesor también enseña en el colegio de acá de Polonia de Conta Roma, que enseñaba a mi hija también en el colegio. Y como le estaba preparando para, porque por vacacional estaba preparando para que pasara el primer grado y por eso lo mandé ahí, que ella iba a estudiar ahí vacacional y eso es lo que le ha pasado al profesor. ¿Qué fue realmente que le ha contado a su hija, señora? Que el profesor vino, dice que ella ingresó al colegio, todo, y no había nadie, y ella normal se sentó para que le enseñe y le dice que agarra, que escriba en la pizarra. Entonces ella dice que estaba escribiendo y el profesor ha agarrado. Lo que agarró al profesor, dice que se acerca, le abraza. Ella terminó de escribir, el profesor se acerca, le abraza y le dice que le empieza a abrazar a manocial y ella le dice que cosa tienes, por qué me estás tocando y empezó a besar en la boca, dice ella. Entonces agarra, le dice vamos para acá. Entonces estaban sus hijas del profesor porque cuando eso pasó estaban sus hijas, sus dos hijas. Y entonces su hija supuestamente lo ve que estaba ahí y no sé si ella se ha dado cuenta o no quieren hablar nada a sus hijas, pero mi hija dice que sus dos hijas estaban ahí. Y mi hijita ha agarrado, el profesor le lleva más al costado, que tiene crayolas, que no sé cuánto, que se bajara su pantalón, su truce, que se bajara, que él empezó a bajarse también igual. Y ella dice que dijo, por qué me estás haciendo esto, o sea, se quiso defender y él le hizo eso, con la fuerza que tenía, como es una persona adulta, mi hija tiene 12 años, ella dice no podía defenderse como, pero dice que el profesor le decía que se baja la truza, que se baja el pantalón. Entonces eso es lo que es hecho ese profesor con mi hija. Y yo quisiera que haga justicia al menos, que sea, que yo, que nunca más a ese señor. Lo que ha hecho mi hija, psicológicamente, la ha traumado a mi hija. No, y aparte tiene denuncia, que acá ha sacado, que tiene denuncia ese señor, ese profesor, no es la primera mi hija, pero yo haré justicia porque a mi hija lo que él ha hecho la ha traumado. Ahora si la arrestan mamá, no han hecho, cuente profesor, no sé por qué no han querido seguir las denuncias o hacer cosas, porque yo no voy a permitir que ese profesor que ha hecho a mi hija, sí, yo sí haré justicia y él se irá preso y yo no quisiera ni ver a ese profesor, porque a mi hija la ha traumado. ¿El resultado de los exámenes, qué ha salido, señora? Sale que mi hijita la ha... ¿Había penetración? Sí sale, sí sale de mi hijita, porque sale sangrecita en su partecita, sí sale de mi hija. Entonces no es posible todo lo que ha hecho este señor a mi hija. Y yo lo que quiero es justicia y que se vaya preso, eso es lo que yo quiero a este señor. ¿Usted quiere, pues, ser la ministra de la mujer? ¿A la ministra de la mujer qué no puede mencionar usted? Decirle, pues, que me apoye, que este señor tenga que ser preso. Eso es lo que yo quiero por mi hija. Y además, lo que yo quisiera que alguna mamá que ha hecho sí a sus hijas, al menos, apoyar, decir, ese profesor ha tocado a mi hija, al menos. Pero yo, verdaderamente, yo lo que yo quiero es que las mamás hablen. Pero yo sí haré justicia por mi hija. Yo no voy a dejar esto que le ha hecho a mi hija. Bueno, nos encontramos en la vivienda del profesor donde abusó sexualmente a esta menor edad. Este es dentro de esta vivienda donde enseñan clases particulares, donde el docente aprovechó que se encontraba sola y abusó de la menor edad de 12 años. Gracias. 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 Gracias.